Prevolución para todos ustedes, mucho gusto. Y ya se viene la gran tarma Sofía, la música así. Y que me vean mucho. Y yo no le debo en la muerte Debo a tu llanto y a tus días Y yo no le debo en la muerte Debo a tu llanto y a tus días ¿Cómo cambiaste tus caricias Por esta fría sepultura? ¿Qué es horrible en esta inercia En vez de estar a tu lado? ¿Cómo hermitaste mi cuerpo? ¿Se queda sin movimiento? ¿Cómo hermitaste mi cuerpo? ¿Se queda sin tu sonrisa? ¿Cómo hermitaste mi mente? ¿Se queda sin tu sonrisa? ¿Cómo hermitaste mi mente? 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 Prométeme que nunca habrás que iluminarme Ahora está bien Aunque el padero no me permita sentirte Pésame Porque el avión no te redorna en tu corazón Qué triste es el lleno Es tan terrible en el corazón de un lugar llanto Que amo Dios mío Para evitar tanta sustancia Que amo por ti Porque si a Dios no duela tanto Porque si a Dios no duela tanto Porque si a Dios no duela tanto Muchísimas gracias Muchas gracias por esas palmas